Después de muchas charlas, de mucho tiempo, la verdad que todavía me he emocionado porque se han logrado cosas muy importantes que antes no se había logrado y bueno, todo se requiere de su lucha, a veces la misma desconfianza de los compañeros, pero está, se ha logrado, se hizo creo que en forma lo más clara posible porque incluso fue filmado cuando estuvimos charlando con, ajustando el último detalle de lo que se concretó con el señor Intendente y bueno, en esa ida vamos. Bien, el tema principal de los escalafones fue capaz que lo más importante dentro del convenio o querés destacar algún doctor? Creo que son todos importantes, ahora los juristas secretarios y el presidente te entran en detalle pero se logró muchas cosas importantes, el tema de los escalafones que era que la gente nos reclamaba con mucha razón, creo que fue un avance más que importante. Bien, Robin, ¿qué otros detalles podés aportar en relación a este convenio que se firmó con el ejecutivo? Lo más importante que el convenio que nosotros estábamos en la lucha era por los escalafones, que eso fue lo que dio punta a pie a toda esta movilización, eso decimos que fue lo que quedó firmado. Después otras cositas que quedaron en discusión y en negociación con las puertas abiertas, que fue el tema de la salud, sobre Comta, sobre algunos compañeros que están afiliados a Comta, que bueno, van a tener ese beneficio y los que no están afiliados también van a tener ese beneficio. También sobre alguna cantera de tierra para hacer casas, no viviendas, no estamos hablando de viviendas, sino para hacer casas para los funcionarios municipales y algunas comisiones que se están formando para algunos llamados a concurso. Bien, Néstor, ¿es algo histórico lo que lograron? ¿Tomaron ya dimensión de esto? Sí, no tomamos dimensión, pero nos han comentado gente, como tú lo decís. Y creo que sí, en el fondo, creo que no hay ejemplos de conseguir algo, no porque seamos unos crás, sino que nos llevó mucho tiempo, tuvimos que tomar medidas que a veces son drásticas y quizás no sean muy bien tomadas de la misma población, o sí, no sabemos, con el tema de la patria gaucha, pero no teníamos otra, por eso pedíamos la comprensión de los tacuarembuenses, porque todo gira en la vuelta de la patria gaucha, incluso tenemos compañeros municipales que desfilan, que trabajan, que hacen su pesito en patria gaucha, pero por suerte llegamos a un buen fin, hicimos nuestros reclamos en paz, con respeto, como debe ser, sin agresión, sin nada, y está, y logramos esto que, como tú decís, es histórico, es así.